Un poco el fin es tratar de aterrizar estos procesos de financiarización a nivel local y ver que lo que sucede en estos gobiernos subnacionales, en el caso de los gobiernos estatales, pero también municipales, pues tiene una expresión muy directa, tiene una expresión muy directa de las finanzas públicas restrictivas, finanzas públicas neoliberales. Entonces, por supuesto que hay una tarea de profundizar en esto, pero el acercamiento de tratar de analizar las finanzas públicas estatales por medio del marco teórico de la financiarización es muy importante porque ya nos lleva hacia otros problemas, problemas distintos y a tener otro tipo de soluciones y perspectivas. No todo se circunscribe a estados que no recaudan suficiente, a estados que no ahorran, a estados que tienen la culpa de tener esos problemas con sus finanzas locales. Se abre el marco teórico y se abren las opciones para el análisis de cada uno de ellos. Entonces, por supuesto, hay que profundizar más. Y en ese mismo sentido va la pregunta que me hicieron sobre lo que sucede con el turismo en el estado de Guerrero. Por supuesto, le ha pegado la criminalidad y hay que ver también o qué dinamismo está teniendo actualmente la agricultura y las actividades productivas ahí en el estado. Yo aquí lo dejaría y ese es el acercamiento que yo he hecho aquí en la ponencia. Agradezco muchísimo a los ponentes de la mesa que ha sido absolutamente completa en lo referente al tema de la mesa. Les agradezco mucho su presencia en esta mesa. Les pido no se vayan porque les tengo la tercera mesa. Entonces, aguantense un poquitito, por favor, para poder salir a tiempo. ¿Está bien? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.